Tres panes envenenados vendidos en las calles de Nueva York por vendedores ambulantes y por las calles de cualquier ciudad del mundo. Estos tres panes envenenados se venden como la salvación del mundo. Estos tres panes cochinos envenenados, T. Wilson, presidente mundial de la secta cochina Iglesia Tentita, Juan Breton, tesorero mundial de esta organización financiera inesvinculosa, y Alejandro Bullón, defensor de esta mierda de religión llamada Iglesia Tentita Séptimo Día. Estos tres panes envenenados van por el mundo presentándose como pan francés, presentándose como los poseedores de una verdad absoluta, que quien no las acepta, simplemente según ellos serán condenados, perderán la vida eterna. Estos malditos tres panes envenenados, lo conozco como a mí porque somos graduados de la misma escuela de manipulación mental. Esta escuela de manipulación mental, la cochina Iglesia Tentita, me causó trastornos mentales, por lo cual padecí en los centros psiquiátricos de Nueva York. Estos malditos tres panes envenenados van por el mundo presentándose como panes envenenados van por el mundo presentándose como panes envenenados, Estos malditos tres panes envenenados van por el mundo presentándose como 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 panes envenen